La Feria del Libro y la Rosa 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 Los foros, fui como coordinador de los foros de actividades y creamos todo el calendario de actividades, desde cero, y ya cinco años con la gestión creando contenidos culturales para ferias de piso. Aquí tuvimos un taller de periodismo para jóvenes que duró tres horas, la primera hora fue darle las herramientas para el periodismo, la segunda hora reportear y la tercera hora escribir. Y aquí tuvimos dos talleres, uno de libretas creativas, una libreta triangular y luego un libro de artista. Y tuvimos tres presentaciones de libros, uno de periodismo, de un taller de periodismo para mujeres de trabajadoras sexuales que hizo Gloria Muñoz de Desinformémonos, ella lo presentó. Otro libro de una novela sobre violencia hacia las mujeres y un tercero que presentamos a las cuatro, que es una novela de ciencia ficción. Y así varias actividades que vamos haciendo para ferias de libros desde Tijuana hasta Mérida. ¿Qué tal? No se puede limitar solamente a unas cosas. Eso está muy bueno. Eso está muy bien. Eso es bueno. Claro que sí. Al rato nos vemos. Claro, por aquí nos miramos. Claro que sí. Qué gustazo saludarlos. Igualmente. Ok, señores, vamos ahorita, ahorita vamos a recorrer lo que son los pasillos de esta actividad donde están los libros, la feria del libro. ¿Y qué más? ¿Cómo se dice? La rosa. Feria del libro y de la rosa. Vamos a ir recorriendo los pasillos uno por uno. Voy grabando para que ustedes vayan viendo diferente actividad, diferente libro, diferente puesto, diferente stand. ¿Sí? Continuamos. Herbabuena, miel y tomillo. Mi abuela hace hechizos. Si tú eres quien sucederá a tu abuelita para continuar con el legado de la bloquería y magia herbal, no puedes dejar de asistir a este hechizante taller sobre plantas mágicas y medicinales. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este taller. Mi nombre es Ana Rosa Luzano González. Nosotros venimos por parte del sistema de lectura de la UMA que se llama Universo de Letras. ¿Ya lo conocían? No. Es el sistema universitario de lectura y se dedica a hacer momentos en sociales, en planteles y también hay días como festivales, talleres, etc. También nos pueden seguir en redes sociales como Universo de Letras. Y para las personas que están en la universidad o quieren hacer su servicio social, tenemos Islas de la Lectura, donde los universitarios pueden cerrar este trate. Ahí también nos pueden encontrar. Bueno, el fin de este taller se llama Herbabuena, miel y tomillas. Mi abuela hace hechizos. Voy a estar ocupando este libro que se llama El jardín de la tentación. Y voy a dar comienzo. El autor de este libro se llama David Stouart, es un jardinero ecotálico. Fue escritor de columnas para un periódico. Su libro más popular fue el Daniel Usgarden, que recibió reseñas de todo el mundo y fue incluido en una lista de los 100 mejores libros de divulgación científica del 2004, que es este que tengo aquí también. ¿Por qué es importante este libro? Es un historiador que lo hace botánico, biólogo, lo conjunta y empieza a investigar alrededor también. Se puntúa en la edad que vino, ¿no? Qué hierbas, qué cosas de especias son importantes, cuáles vienen a América y qué usos mágicos les empezamos, Adam. Yo creo que todos hemos conocido esto, o al menos por generación de nuestra abuelita o vivencias, de qué son las plantas mágicas. ¿Alguien de ustedes tiene como idea de qué son? ¿A qué se refiere? ¿O si las conocen? Yo creo que la planta mágica viene siendo medicina, de uso medicinal, uso para santería. Uso, inclusive para perfume. Exacto. Este es como uno de los usos. Las plantas mágicas, pues primero la mayoría son especias como la canela, la yerba, el dejo, etcétera, que tienen como principal uso, puede ser medicinales, no curar cosas básicas como dolores de estómago, de cabeza y así. Dependiendo también del lugar, pues se va teniendo otros usos como para curar despanto, para dejar las malas vibras. En México tenemos un mercado muy famoso que todos conocen, donde se vende todo esto de hierbas. ¿Alguien lo conoce? Sí, sí, claro. Los mercados, los mercados sobre ruedas en la calle, tienen mucho... ¿El rayo? ¿Especial? Ah, el de, el de... ¿El de Sonora? No, no, no recuerdo, el de Sonora. Ajá. Independientemente de las creencias religiosas o mágicas de cada quien, eso es aparte, tenemos un mercado donde encontramos variedad de plantas que tienen mucho luego que para los riñones o para... que desamargos y esto, ¿no? Son plantas que a lo largo de la historia y por las rutas comerciales, se intercambió primero entre Asia y Europa, Asia, ¿no? Recuerden que primero ellos tenían estos como tratos, donde ellos conseguían estas cosas como la canela, especies que ensalzaban sus sabores, pero también que los ocupaban para otras cosas, ¿no? Ya cuando llegan a América, pues ahí se confunda la tradición prehispánica con esta europea y con esta de Medio Oriente, pero también empezamos a tener una mezcla de qué? De cosas y tradiciones africanas. Empieza esto de la multiculturalidad, que es importante y nosotros somos prueba de ello, ¿no? El mercado de Sonora, además de miles de plantas mágicas que venden, pues también hay como otras cosas, ¿no? Que ya van más enfocadas a lo... pues a la santería, a otras religiones y con otros usos. Pero alguno de nosotros ha conocido algo de estas plantas mágicas que digan, yo conozco esto que mi abuela me recetaba para el estómago. Yo conozco lo que es el orégano hoja ancha. El orégano hoja ancha, lo usaba mi abuela o lo usaba para hacer té y dándolo cuando... y no lo daba cuando no dolía la panza o... o la... o teníamos diarrea en la panza, cosas así. Entonces, eso es una planta que aquí yo no la he visto, en México. Pero es igual que el orégano, pero las hojas son anchas. Y eso lo usaba ella para hacer té. Eso era lo primero. Aquí en México tenemos en el Hospital Siglo XXI Centro Médico, un lugar que se encarga del uso, del estudio de estas plantas mágicas medicinales y ya las conjuntan con medicamentos. Por ejemplo, la hoja de guayaba es para el estreñimiento y dolores y dolores gástricos o así. Lo hace de té, pero también algunas medicinas para esto de gastritis y colitis. Trae extracto de guayaba. Entonces vamos viendo cómo también no es algo tan típico, que sí tiene una base científica. Lo que nos interesa aquí es un poco jugar con estas cosas en la literatura, de que se puede ir adaptando, podemos ir jugando y conociendo otras cosas que quizá por las brechas generacionales ya no estamos como tan inmersos. ¿Alguien de aquí, su abuelita, alguna vez le dio algún té a otra planta o le contó algún secreto? El té de picle. El té de picle es una planta que va a recargar. Esa es un té de picle que necesita naranjas. Y ese té de picle es para la sangre activada en la saludación y ayudar mucho a crecer con la salud. Ahora, en el primer momento, el té de picle. Sí, sí. Tiene una planta que tiene su abuelita. Delicioso. 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 Sí, de los pajaritos. No conocía esta receta. ¿Y a ti qué te lo enseñó? ¿Alguien tiene una planta? ¿Alguien tiene una planta? ¿Aquí? ¿Alguien tiene una planta? ¿Alguien tiene una planta, la planta para los dolores por sentirlo? Y luego mi abuelita déjeme y va a hacer su pedida. ¿Qué sí funciona? ¿Sí? ¿Cómo, ¿de la planta? ¿Cómo, de la planta? ¿Qué no pasa? Porque al menos en América Latina la figura del abuelo es muy importante, ¿no? Es como la otra figura que termina de crearnos y nos enseña estas cosas. Estos lazos entre abuelos o abuelos es algo que es muy estrecho y guardamos en nuestros corazones, ¿no? A veces si una abuelita llega a partir, pues nos duele muchísimo porque a mí quizás está otra especie de cercanía o algo más estrecho, ¿no? Y es como mi abuelita. Pero justo eso pasa en la memoria colectiva también y en las tradiciones. Nos vamos heredando mitos, quizás recetas, cositas que vemos que tienen como buen resultado y nosotros después lo vamos comunicando, ¿no? ¿No? Tengan o no hijos porque la mayoría son muy jóvenes, pero que a la amiga, que al novio, al vecino. Y vamos haciendo uso de todas estas tradiciones, ¿va? También les quería preguntar, aquí en su país ustedes ya vimos la parte medicinal, pero ¿han escuchado de que alguna plantita tenga como otra cosita simánica o secreta? Estas mágicas están libradas a la sabiduría, a un saber de la naturaleza, el humano, a veces quizás no ayuda a comprender, pero las culturas como de los pueblos originarios del país de donde sea, la comprendía y había esta comunicación, ¿no? Como bien decían, el ajo, Hollywood retoma todas muchas cosas de América Latina también, lo mezclan y es eso, ¿no? De que el vampiro con el ajo se repele o muchas cosas de frujería o así que vemos en las películas, pues no, ellos no se arrepentaron, vienen muchísimas cosas de América Latina, de África, de Asia, entonces es interesante ver. ¿Qué otra cosa, otra plantita tienen que compartir para que empecemos a ver un poco más? El romero, cuéntanos. Vamos a la figura de la diaptera, importantísima, ¿no? Este localito pequeño que siempre está a cargo de una figura felicita, casi no hay hombres diapteros, al menos aquí en la ciudad que tiene su puestito y nos comparte estas hierbas y se saben todos los usos, ¿no? Tanto medicinales como para estas cuestiones espirituales o esotéricas nos vamos dando cuenta. También otra cosa que les quería compartir, por ejemplo, es la canela, ¿no? Además de este besito rico que te relaja, también tiene otros usos amorosos, y en este libro nos cuentan y son cosas desde la Edad Media o antes de la Edad Media que ya había este como, pues este saber sobre estos usos mágicos que tenían las hierneras o una figura importante que en la literatura medieval aparece y no siempre. Y es como esa palabra, la conocemos, pero no sabemos bien de dónde viene y tiene que ver también. La figura de algo que todos hemos escuchado que es la alcahueta. ¿Qué es una alcahueta? Una mujer que se dedicaba a estas cuestiones como de Celestina, de cazar a personas, de matrimoniarlas, pero también era la encargada de mandar los mensajitos de amor, por eso es la alcahueta, la tapadera. Y además no podía ser cualquier persona de la comunidad, era una persona que tenía inteligencia y saber sobre las medicinas y todas estas plantas mágicas. Y las doncellas asistían a ellas para que le dieran como hechicitos de amor, ¿no? De la canela para atraer el amor. Si ustedes se meten de curiosas cosas para atraer el amor, que es interesante, les aparece la canela, les aparece la miel, les aparecen un montón de cosas. Porque uno de los temas más interesantes del mundo es que todos quieren amor, ¿no? Todos queremos amor y entonces hacemos como mil cosas para atraer el amor. Y este historiador botánico justo es lo que hace en este libro. Es un libro informativo, sí, no es tanto literario que nos cuente una historia, pero sí va tejiendo y a decirnos desde dónde viene este mito, esta idea y por qué lo usaban así. Les voy a leer un fragmento, ¿quieres? Para que nos salgan a ver un poquito. Sí, aunque yo me pongo más en el centro, ¿no? Es que como está mirando, hay alguna, los inciensos también los conocemos. Y también si alguno de aquí practica el cristianismo, catolicismo, sabemos que es importante el incienso, sobre todo la mirra, que fue uno de los regalos a Jesús, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y es lo que tiene que ver? Pues salen de los árboles, ¿no? Son como resinas que se queman y huelen rico. Y el fin del incienso es que el humo sagrado puede purificar el espacio y también es como una ofrenda a Dios, a Jesús, ¿no? Y es importante aquí porque hay algo que se llama la ruta del incienso. Y les voy a leer esto a ver si les checo un poquito o si sabían que la mirra tenía esta otra función. Dice, poesita de mirra es mi amado para mí, que repose entre mis pechos. Antes que sobre la pisa del día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. ¿Qué cantan o qué entienden de este pequeño fragmentito? ¿Por qué se les viene a la cabeza orilla que se la leí? ¿A qué les suena este fragmento? Sí, tiene que ver con esto, pero otra cosa que está asociada a las plantas mágicas, que van muy de la mano y no solamente quedan como ellas solitas. Necesitan de la otra cosa importante que el humano diga. El hechizo. El hechizo es esta cosa de la palabra tan importante que muchas personas dicen. La palabra o maldice o bendice. Y es algo tan importante que aunque tú te eches el vano, si no dices algo mismo de hechizo, oración, o como una especie de conjuro, es como si no tuviera valor. Porque la palabra también es limpia. Si nos vamos a estas cuestiones bíblicas, solamente retomando la parte histórica y esto, ¿qué es lo importante de Dios? La palabra, ¿no? Que nombra, que conoces, que reconoces y que maldice o bendice. El propio Dios con la palabra crea esto. Maldiciones o bendiciones. Y por eso es que la Edad Media, el uso de los hechizos con las hierbas mágicas, era importante. Porque iban de la mano. Y todos hemos escuchado hechizos, ¿no? También las oraciones es una especie, quizá, de conjuro de estar cerca de lo que creamos, pero que atrae cosas, ¿no? Es la importancia de la palabra, el conjunto de las hierbas medicinales. Entonces, les voy a traer otro tapetito. Dice, estos perfumes siguen pareciendo eróticos. Tienen que ver con cuestiones amorosas y más sensuales, ¿no? Porque hay niños aquí. Continúan relacionándose, bueno, con la sexualidad humana y las peromonas del deseo. Todavía se emplean mucho en Oriente, donde hombres y mujeres creen que los aromas suntuosos del estoraje, la miga, el amizcle y el agua de rosas aceleran el pulso. De aquí es como una especie de receta mágica, ¿no? De qué paso. El concepto que Occidente tiene de la sensualidad oriental, tan envidiado e imitado, sobre todo en el siglo XIX, cuando el aire helado del puritanismo y del cristianismo fue el natural acceso a los placeres instintivos, suele asociarse con los perfumes enviadores. Entonces, es parte también de las plantas mágicas, cuestiones amorosas, sensuales, eróticas. Y hay una palabra en que Medio Oriente se utiliza mucho con estos ambientes sensuales, que tienen que ver también con las rosas y estos inciensos. Se llama el Samar. ¿Alguien de aquí conoce la historia de Sherry Saran? Las Mil y Unoches. ¿Qué tiene que ver también con esto? A ver, alguien, ¿cuál es el resumen? Rosa Gonzalo González, pertenezco al Sistema de Lectura de la UNAR y muchísimas gracias por acompañarnos. Bravo. Gracias. Gracias. Gracias.